La ley de Kepler, ¿vale? Vamos a ver qué se cumple. Kepler, cuando descubrió estas tres leyes, las descubrió que eran verdades. ¡Uuuh! Por supuesto. Sí, no, lo has demostrado. Vamos a ver. Te grabó. Me dan, por ejemplo, que Venus es el radio, ¿vale? Radio de Venus. De planeta, no de la luz. Son 0,724 Ua. ¿Qué es Ua? ¿Cuánto te da la luz? Ua, unidad astronómica, ¿no? La distancia que es de la Tierra al Sol se llama unidad astronómica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Y el tiempo en días, el periodo, el tiempo de cada Venus, el dar una vuelta al Sol, es de... 224,7 días. Vamos. Vamos. Venga, decime otro planeta. Marte. Marte. Radio de Marco. Marte. Marte. ¿Puedes ponerle un nombre más? Marte, no soy tú. ¿Y por qué no te la van a poner? Claro que Marte, que está más lejos, tiene que tener un periodo. Y yo. Y yo. Esto pasa aquí, un picante. Marte es el dios de la guerra. Es verdad. Yo lo podría porque... No, era hermano. Ya, cuando es... Que bomba, ¿vale? Marte es el dios de la guerra. ¡A la primera guerra! 194, ¿eh? ¡Plutón! Entonces, ¿se cumple esto? Es verdad que esto es constante. Bien. Y ahora para otra. ¿Es igual para los dos? ¿Qué? Los dos en el mismo. No sé. ¿Será o no será? Marte. Vamos a hacerlo. Para ver... Aquí, al sexto, no pasa nada. Vamos a hacer radio de Venus al mundo partido de Venus al cuadrado. No puedo pasar yo esto aquí y este aquí. Pero, no sé si me ha tenido algún momento. Vamos a hacer esto. Por esto. Por esto. Y lo de este lado. Todos los pasados también nos pasamos rápido. O lo del lado contrario. Como tú prefieras. Esto da 7,56 por 10. De hecho, ahora es... Y para Marte, si se cumple, tiene que dar lo mismo. Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? Se le equivoca ahí. ¿Cómo que le equivoca? El planeta más fácil de terraformar por ahora es Marte. ¿Terraformar? Vuestros nietos, tataranietos, tataranietos más bien. Tal vez iban en Marte. Probablemente... Viajar a estrena Marte, ¿no? Sí. Es posible que empiecen a ver... Yo ya dudo que yo vea al hombre y llegaba a Marte. Yo creía que lo iba a ver. Yo creía que iba a ser antes. Todavía queda un poco. Pero... Más de que no. Ah, al final sí le costaste. Claro. Que lo ha dicho que es Blair, pero... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero yo no sé... ¡Uuuh! Pero yo estás jugando. Es que yo no he visto a Cristiano hacerlo. Pues míralo. Hizo... ¡Uuuh! Ok, vale. ¡No, no, no! Mira, mira, mira. ¡No, no, no! Digo, no, 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 no. Digo, sí, interrumpí y después... ¡Uuuh! 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 Vale, vale.